R.P. McMurphy La suerte de cada paciente del pabellón está en juego. Esta exitosa película fue estrenada en 1975. Número 1. Multipremiada, además de obtener los 5 premios principales de la Academia, Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor Principal, Mejor Actriz, Mejor Guión. También obtuvo 6 Globos de Oro, 6 premios BAFTA, y 2 premios David Di Donatello. Número 2. En la novela original de Ken Kisi, todo se cuenta desde la perspectiva del jefe Bromden. En la versión cinematográfica la narración es totalmente objetiva. Este sustancial cambio en el guión enfureció al escritor hasta el punto de que amenazó a los productores con demandarlos. Número 3. Ken Kisi, autor de la novela original sobre la que se articuló esta extraordinaria película, no le dio la menor gracia que ni los guionistas, Lorenz Aben y Bo Goldman, ni nadie del equipo se acordara de él en sus discursos al recibir los premios. Gran parte de ese olvido y omisión se debe a que Kisi se había peleado con los productores por haber elegido a Jack Nicholson, que a su juicio no era apropiado para el papel. Número 4. Will Samson, que interpreta al jefe Bromden, era un guarda forestal de Oregon que trabajaba en una parte natural cercano a la clínica donde se iba a rodar la película. Aunque Samson nunca había trabajado como actor, Milos Forman le contrató para el papel por su corpulenta presencia, la cual encajaba a la perfección con la del personaje de la novela de Ken Kisi en que se basa el film. Número 5. En Latinoamérica el título se tradujo como Atrapado sin salida, pero la traducción de título original sería «Alguien voló sobre el nido del cuco», así se llamó en España. Dicho título se debe aún a una rima que recuerda el jefe Bromden en su estancia en el manicomio. Su abuela decía «Uno voló hacia el este, uno voló hacia el oeste, y uno voló sobre el nido del cuco», significando que cada cual es dueño de seguir su destino en diferentes direcciones de las de los demás. Número 6. Kirk Douglas se había hecho con los derechos de la novela 12 años atrás, cuando había interpretado a Matt Murphy en una producción de Broadway. Nadie quiso hacer el film con él porque lo veían demasiado mayor para el papel. Así que le pasó los derechos a su hijo Michael, que se iniciaba como productor, a cambio de quedarse con un porcentaje de los beneficios. Número 7. Las principales opciones para el papel protagonista masculino eran Marlon Brando o Shane Hackman. Ambos lo rechazaron y ambos lo lamentaron tras el tremendo éxito del film. Número 8. Jack Nicholson y Miros Forman tuvieron varias peleas durante el rodaje a causa de las famosas diferencias creativas. La cosa llegó a tal extremo que Nicholson abandonó el rodaje durante dos semanas para alejarse del director checo. Cuando regresó, se negó a dirigirle la palabra y durante el resto de la producción el director de fotografía tuvo que hacer de intermediario entre ambos. Número 9. El guarda nocturno al que Mac Murphy soborna para que deje entrar a las prostitutas está interpretado por Scudman Crotters. Crotters era un músico de jazz y actor ocasional muy popular en Estados Unidos en aquella época y un gran amigo de Jack Nicholson, el cual lo recomendó a Stanley Kubrick para el papel de Aloran, en El Resplandor, papel por el que ganaría un premio Saturn al mejor actor secundario. Número 10. El film se rodó en un verdadero hospital psiquiátrico, en Oregon. Muchos de los pacientes que aparecen en la película eran enfermos auténticos que participaron en ella sin saberlo. Esta situación dio lugar a numerosas anécdotas ya que, a la hora de la comida, la cena o de ir a la cama, los celadores no distinguían a los pacientes de los actores. Uno de los más afectados fue Vicente Schiavelli, cuya peculiar fisonomía, unida a una acertada caracterización, hizo que lo confundieran más de una vez con uno de los internos. Número 11. La foto que tiene el médico con un pez en su mesa es una foto suya en la vida real.